familia como estamos nuevo vídeo nueva reacción hoy os traemos a bárbaro urbano vargas al máximo comentaros un poquetín de bárbaro urbano vargas que tú lo conoces más que nosotros es un yo ya lo dije ya porque lo hemos tenido dos veces dos veces y es de los raperos que igual para mí de los que más me gusta últimamente con el último año dos últimos años es como un rapero de judía súper completo tanto en cuanto a rimas flow y todo ya para mí básicamente lo que haces arte y luego justo lo hemos comentado antes de grabar justo que tú has dicho otra vídeo de ocho no también era como el otro de seis así lo que he dicho más o menos como que siempre suelo hacer es aunque solo sea un tema como que el mismo tema como que hay dos fases no como que también cambia a veces luego a veces están en el mismo vídeo tú vas a dos canciones diferentes como no sé por qué él hará pero también le da como un toquecillo sí un toque personal para el formato reacciones es un poquitín complicado porque encima tenemos poco tiempo son ocho minutos no sé hasta qué punto de beneficio es que yo también él no piensa en venga esto si hago esto puede llegar a más como que esté más piensa en la sensación mucho también por lo que le he escuchado a veces que ha dicho que hace lo que le sale pero eso es que es una obra no quiero decir que no lo separa porque para él es su visión y punto es eso porque suelen llegar a la misma temática y así como muchas veces que decimos un artista no porque es en este algunas mentiras este bueno es su obra es su visión de lo que quiere hacer y hasta lo que hemos dicho un poco en la reacción de cuba tiene algunos temas con aldo de los aldeanos en temas antiguos igual de 10 años y así que lleva tiempo también aunque creo que ahora vive fuera de cuba pero también tiene temas criticando la situación de cuba y así y lo que hemos dicho un poco en esta relación como que más que estar igual pasando como 30 segundos cada vez que veamos algo que no rompa la cabeza porque no tiene igual esas rimas que te rompa la cabeza vamos a dejarlo pasar igual si luego lo analizamos así un poco es más de apreciar si nos veis igual te acostumbrados a que paremos de vez en cuando esta es un poquitín larga por lo cual tenemos también que hacemos un poco tiene el tiempo también apretado en todo lo que dice tal y como lo dice vamos a disfrutar y ya sabes hay algunas que son más impresivas y son más de sentir a mí me gusta más esta cara y bueno al máximo venga el lobo curioso y bonito sí bueno hay un niño encima al rollo yo yo ahora cago por completo como un sueño que se cumple cuando menos tú le esperas llegaste un pedazo de mi que esa dueño de todo el mundo cambio lo que creía lo más importante comparado contigo no es siquiera interesante más nunca será el 100% mismo que era antes seré cien veces aún mejor relampagueo escampe septiembre un año después en una hermosa tarde aunque fría de un día 10 recibí la noticia de que llegaría usted los nervios me atacaron el doctor decía pal 11 de junio si dios lo permite y no se presenta algún infortunio todo luce perfecto los padres tan saludables y llenos de amor le darán un hogar incomparable disfruten el proceso y vívanlo como algo único y no lo arruinen con argumentos que estúpidos control para mí que emociona y despojarme de coronas el protagonista de mi vida ahora es otra persona su infancia porque la tuve jodía bonito bonito es bonito tenemos hijos pero yo creo que lo está representando al momento al pie de la letra es bonito no es también a empezar también como raro como buses de fondo y parecía un poco bien de terror pero no luego es bonito te lo explica y de una manera un poco diferente también luego una cosa muy característica es como que nunca tiene un estilo muy suyo como que va tocando diferentes manteniendo su esencia así claro está pero como que es muy como como se dice como que el productor mp es muy muy buenas vibras muy guapa tío chapa que su infancia no sea como la mía que tenga todo lo que a mí me faltó y no hablo de lo material hablo del material humano que educó y cómo va a educar a alguien que ni educación recibió cómo va a enseñar a amar un hombre que nunca se amó hay tantos que por múltiples razones se creen especiales por eso educan sin enseñar que todos somos iguales quisiera ser el padre que el mío no pudo ser crear un núcleo familiar donde se respire querer hacerte entender que mami es lo más grande de este mundo mientras crezca la cuidemos y le demos cariño juntos una voluntad de acero quiero que te lleve más lejos que lo que puede en tus pies quiero que seas fuerte independiente y a la vez sepas que lo que yo soy capaz por ti es sin límite que seas un hombre de bien y también de fe con pensamientos propios y que pelé por lo que creen con la luz de un sol y la energía de un rayo como yo cuando lo vi llegar el 14 de mayo y todo cambió estos créditos guapos el coro sí 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 es como un rey to gospel si es como un coro así muy guapo está pensado que el material que él ha usado de hecho yo pregunto no tengo ni puta idea pero será verdad supongo no en plan que será padre sí tampoco sé tampoco pero enhorabuena entonces pero muy guapo también me está gustando el tema como que te transmite esa alegría sí de hecho hasta parece que tú mismo eres y sabes porque te lo hace llegar sí 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 todo cambio todo cambio las prioridades todo cambio el agua de la vida el color la fantasía todo cambio cuando necesites compañía allí tendrás la mía ahí estaré cuando tú me llames mi ángel siempre yo ahí estaré siempre que tú necesites a tu padre yo ahí estaré con lo que estoy haciendo y a quien sea yo ahí estaré como un sueño que se asoma cuando más lo deseas te tenía enfrente presente físicamente le agradecí a la vida y a los santos por tu luz la felicidad tiene un hogar allí en la gratitud hace tres meses atrás no te tenía y aún vivía y hoy me falta un minuto y siento que se arruina el día seguro que así estaba con mi situación jodida que la paternidad no sería parte de mi vida nunca me ha alegrado más de haber estado equivocado un amor como el que siento nunca había experimentado seré tu ejemplo de un superhéroe en buenas y malas ahora debo convertirme en el viento bajo tus alas aún ni hablas y ya me has enseñado tanto llegaste y ahora mis miedos me tienen espanto ansioso por construir un futuro contigo con toda la familia plenitud y más que unidos todo cambió si, si, si igual te sube sin querer el instinto paternal de repente hay que ser padre también el futuro cuando el hijo tenga 18 años 16 cuando vea esto va a ser guay igual te imaginas que el hijo ve también nuestra reacción a la canción que le ha hecho su padre es mucha confidencia daré muchos años para eso vale si dentro de 18 años lo estáis viendo ponos un comentario ya está sería probablemente lo más loco que te pasa en la vida tenemos que estar viéndolo a nosotros también si, 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 si las prioridades todo cambio el color la fantasía todo cambio cuando necesites compañía allí tendrás la mía allí estaré cuando tú me llames mi ángel siempre yo allí estaré siempre que tú necesites a tu padre yo allí estaré tengo lo que estoy haciendo y a quien sea yo allí estaré ahora que es el segundo tema igual ahora es el terror las contistas malas no hay igual tú 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 es que yo voy a decir todavía no lo voy a decir todavía voy a esperarme un poquitín ahora llega una cosa si veo que tal ahora es cuando ahora llega a la parte en la que empiezan ahora lo bonito ya ha nacido pero ahora lo malo igual a ver yo no voy a decir nada no voy a decir nada todavía en unos segundos que creo que se refiere a esta parte si puede ser yo depende de lo que pase ahora voy a decir una cosa y si no no la digo díela no no espera 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 es que pasa es que pasa no me estoy rayando eh si es un poco rayante igual hay algo oscuro coño vida que la desdicha me lleves y te soy ingrato no soy del clan de pilatos mis manos tan sucias hace rato no me desentiendo de mi deber los héroes que marvel quiere mal ver me fui llamas nunca quiero volver me gusta el ser que logra el renacer luz y lucifer mis sentimientos más que encontrarse lo que tienen son encontronazos desde que casa dejen el 2016 en aquel mes de marzo me estaba esperando un tornado pa' que no me había y es que ahí se ve un poco también me acuerdo del tema que trajimos creo que fue psycho que era muy diferente también al tema como es la segunda parte luego estaba un poco más marchosa por decirlo así lo que ha dicho eso como que dejó la casa en 2016 imagino que se refiere a cuando dejó ya Cuba ¿no? como ya salió de ahí es que yo no tengo mucha información de él y eso es que muchos artistas raperos así que son de Cuba que hay una puna bastante grande de rap ahí al final los aldeanos así que en un principio eran bastante afines a lo que había en Cuba como que también se salieron ahora están en Miami están por ahí este no sé estará en Sudamérica no sé si de ahí un día en Uruguay igual me quedo un creo bueno ni idea es que no no tengo ni idea que sí pie preparado ignorante ignorando ¿qué ibas a decir? espera ah no a ver iba a decir una o sea la movida es que al principio como había esos sonidos raros y luego ese cambio en el vídeo el clic ha habido también hace unos segundos tío pensaba que o sea como que la felicidad que me estaba transmitiendo en el vídeo teniendo en cuenta que voy un poquitín condicionado pensaba que era un poquitín como una felicidad que te iban a meter a posta pero con mal rollo ¿sabes? que luego iba a ser algo como más turbio un contraste sí un contraste pero no al final parece que sí felicidad pero exacta es la típica felicidad que en una película de miedo ¿sabes? que te da miedo pero luego viendo esto no déjame salir sí, sí, exacto ese es un fraude 2016 en aquel mes de marzo me estaba esperando un tornado porque no me había preparado ignorante ignorando que lo he ignorado en donde todos lo ignoran lo vuelve esclavo más libre que nunca y me sentí encerrado en la pupila del huracán en el centro del aro de fuego sin saber pa' qué lado caer porque en ambos había incertidumbres y miedos y llega el momento de ser ese tú que muchos no quieren que tú seas ese tú gigante que cuando estás de pie no deja que los otros se vean estando en el pico de la montaña más alta recordé mi pozo ya que en ambos he tenido historias de rabia frustraciones y de gozo mi ejemplo es mi mejor tema mi casa en la sombra entre bajo y perfil en mi mente vagando en la niebla rodeado de bestias a los Silent Hill el odio me estuvo si oyes amor es porque el amo fue el que más pudo su respeto no es mudo mucha decepción por gente que en un atal se tuvo a un boy casi crudo amado y protegido lo que es invisible el escudo ploma cera pa' yugo que ya mi garganta le ha cogido el gusto a los nudos hoy confío más en desconfiar sigo en mi costumbre de porfiar ya no me desfazo a desafiar edificar y no justificar como una trompetilla de fondo muy guapa no sé si es una trompeta pero le da así le da un toque como juega con las palabras si ha hecho un par de demostraciones de flos muy guapas muy muy guapos hombre de porfiar ya no me desfazo a desafiar edificar y no justificar a la incompetencia de la competencia la trato con cero prepotencia al inconveniente por mi conveniencia trato con total indiferencia no los dejo vivir vivo en sus cabezas de gratis sin pagar un bill yo soy Chris devolviéndole el trompón a Will si me preguntas how I feel lejos con mis creencias por eso enfarando lo de Will Smith ¿no? en tuyo lo de lo que pasó a los Oscars ¿eh? lo de Chris ¿no? ¿eh? si moviéndole el trompón a Will si me preguntas how I feel lejos con mis creencias por eso enfarando lejos no verás mi presencia creo que hay demasiado insuficiente con demasiada autosuficiencia para notarlo vacía que está una persona cuando no posee la charla empecé a buscar en mi interior la mía que de algún modo desconocía en lugar de que vengo la sepultaron sin ponerle tan siquiera flores vengo del sistema que fue el tutorial para toda una nueva ola de dictadores basura sin gracia cultura podrida llena de grietas y falacias hablan de libertad y les molesta que todos tengan buena democracia que se marche aquí está la mítica crítica que suele pedir de vez en cuando al estado al régimen de Cuba algo que alguna vez hemos tocado y no sé no tenemos que estamos en el primer mundo depende de la ideología de uno alguien te va a decir una cosa o otra pero al final la gente que vive ahí es lo que va a decir somos gente privilegiada por estar aquí y ya está yo no he llegado a ver la conexión de la parte A a la parte B todavía yo creo que son dos temas como tú dijiste al principio un poco así ha tenido que dar un poco más de cara a la vida no sé si ha acomodado consejos igual a su hijo no no yo me refería al que el cambio que parecen dos canciones diferentes no lo que hemos comentado al principio que era seguido parecen dos canciones es decir si cortamos el mito 4 una canción nueva hace más como que está súper contento con el hijo pero luego una vez el niño se va a dormir como que viene la vida real sí porque tiene críticas de la peña y todo es algo que sin ser padre tampoco podemos saber porque supongo que será las dos vidas con el hijo sino con la de noche como quito llamarlo libertad y les molesta que todos tengan buena democracia que se marchen los que no concuerden que se queden los que en nada están con el tiempo que ellos que se queden serán mantenidos por los que se van aquel que no vende un personaje ese es el personaje que vende soy la proteína junto al carbohidrato los dos juntos y en forma de prende un corán hecho por los cristianos una biblia hecha por el islam un discípulo de Rahu un sobreviviente de los Castro y su clan como puede decir un poco como que es algo único ¿no? ha hecho buena metáfora por el paso y sude más romano y hoy En la ráfaga de besos le disparo, pam, pam, pam. Cositas, ¿eh? Este tema… Es muy guapo. Me ha gustado la segunda parte. Ah, güey. Es que la segunda es, se puede decir, más escuchable, más para escucharte a la isla. La primera es algo muy personal, ¿no? Sí, sí. Está como el vídeo siempre. ¿Y quién ha producido esto, por cierto? Al final, siempre sale. Es muy bonito, la verdad. No, los vídeos también siempre le da eso, que hay de profesionalidad y así. Muy guapo. Vuelvo a casa después de todo y he estado en la luz. Pues nada, familia. Ha sido una relación igual un poco diferente a la que estamos acostumbrados a hacer, porque siempre queremos intentar aportar lo máximo ahí parando y tal, pero esta era muy larga, entonces hemos tenido también que sustituirlo un poco. Sí, sí. Es más que muchas veces tenemos artistas más como… porque queremos, yo que sé, darlo a conocer. Sí, que la gente que los vea… Al final, lo que siempre comentamos, lo que más nos gusta, en verdad, que nos digáis, es que hemos descubierto a Bárbaro Urbano Vargas por vosotros, ¿sabes? Eso es lo bonito también. Pues eso, cuando más se pueda hacer, mejor. Familia, poco más, ¿no? Instagram, Ferrada Urbana, le puedes seguir ahí y darle el follow. ¿Se da en Instagram? No, hay más. Hay Twitter también, Spotty, TikTok. Que va a haber una nueva lista de 2023. Cuidado. Twitch también, TikTok. Bueno, estamos todos los lados. Ferrada Urbana, en YouTube también. Si os quieres también, dejar un like, un comentario. Nos vemos, familia. Un beso. Chao. Un saludo. Un saludo. 요pañe.